Me dispongo a armonizar el espacio, lo mismo que a llenar de luz a todas las personas que nos acompañan y gracias por tener el detalle de madrugar para escucharnos. Aquí, como pueden ver, estamos frente a un centro energético a nuestra manera. Como tenemos luz, tenemos agua, tenemos canela y tenemos tierra, a través de estos elementos de la naturaleza, solicitamos a todas nuestras oricias, a todas las divinidades africanas que nos acompañen y que iluminen el espacio con su presencia, para de esta forma transmitir lo que desde mi ancestralidad me corresponde. Sean bienvenidos todos y bienvenidas a este espacio y a esta comunión con ustedes, donde aprenderemos mutuamente a través del chat de todo lo que humanamente podamos saber. Muchas gracias y así que ha instalado este momento y que ha instalado también el proceso que a través de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia vamos a desarrollar. Muchas gracias, tía Deya, por esa armonización del espacio que dábamos entonces ya en manos de nuestras orichas. Queremos reiterarle el agradecimiento por estar hoy aquí. Este es un espacio que hace parte del proyecto de caracterización de las condiciones de vida y salud de familias afrodescendientes e indígenas, que también tiene como objetivo transversalizar el enfoque diferencial en el modelo de acción integral territorial MAITE de la Secretaría de Salud de Medellín. Este espacio específicamente es una sensibilización a funcionarios de Medellín Me Cuida, el cual tiene como un eje central poder adentrarnos en las raíces, encuentros y relatos tanto de la población afro como indígena en el encuentro anterior del sábado anterior estuvo enfocado a todo el componente indígena. El día de hoy lo vamos a enfocar al componente afro. Vamos a estar de 8 a 11 de la mañana en varios momentos, con dos momentos de pausa entre dos actividades que vamos a tener. Como les contaba al inicio, mi nombre es Belivez Valencia Flores, yo soy la profesional para el componente afro y nos acompaña nuestra sabedora ancestral afro de Yanira Valdés, quien vamos a conocer enseguida todo lo que ha sido y ha representado el trabajo que ella ha venido realizando a nivel de ciudad. Este espacio entonces tiene como objetivo posibilitar encuentros de sensibilización de ustedes como talento humano y las otras personas que nos acompañan, que hacen parte de la ciudad, desde una perspectiva crítica de los enfoques del buen vivir y el vivir sabroso. La idea es que podamos, a través de este espacio, adquirir algunos elementos frente a las condiciones de vida de la población afro que permitan hacer un abordaje integral en todos los procesos de ciudad, entendiendo que hay una diversidad cultural, hay una complejidad a nivel de ciudad, de las formas como viven y coexisten las poblaciones afro e indígenas. El encuentro de hoy entonces tiene un énfasis específico, lo vamos a hacer sobre la gastronomía de poblaciones afro, especialmente la gastronomía que se da en el Pacífico colombiano y lo vamos a vivir en tres momentos. Nuestra sabedora de Yanira es quien va a estar guiándonos a lo largo del encuentro, yo voy a estar haciendo unas participaciones puntuales para ir tejiendo a lo largo de la sesión algunos elementos que se van presentando. También tenemos con nosotros a Mari, enseguida ellas ya se van a presentar, quienes están juntas en el espacio y Mari le está apoyando a Yanira con todo el tema tecnológico, de cámaras, sonidos y demás. Y Mari también nos va a contar una experiencia que ella tiene a nivel de ciudad con todo el trabajo de identidad de las poblaciones afro. Este encuentro tiene, digamos, un énfasis metodológico desde las tradiciones orales que nos caracteriza mucho a las poblaciones afro. La idea es que sea muy experiencial, incluso muy participativo, que ustedes tengan la posibilidad de activar sus micrófonos, hacer preguntas, hacer reflexiones, que vayamos conversándonos en la medida en que vamos abordando cada uno de los momentos. También tiene unos elementos de memoria, para nosotros la memoria se constituye como ese elemento que nos permite construir y reconstruir a través de nuestras identidades, pero también que nos permite resguardar todas esas cosmovisiones de vida, que nos permite seguir a través de las generaciones compartiendo y transmitiendo todas estas cosmovisiones, estos conocimientos que nos permiten, a través de la memoria, conectarnos con nuestros antepasados, con esos relatos de los mayores y las mayoras que, a través de su conocimiento, han construido nuestros territorios y, digamos, han permitido que esos saberes ancestrales hoy persistan. Entonces, el encuentro de hoy, que está enfocado en lo gastronómico, se llama El Pogón Afro. Vamos a ver cómo se da eso de estar en la cocina de una mujer afro. Y va a estar enfocado en tres momentos. El primer momento vamos a prender el fogón, en el segundo momento vamos a mezclar la sazón y el tercer momento es el momento de velar. Ya enseguida se van a dar cuenta qué es eso de velar. Y al final me gustaría hacer un momento reflexivo con Deyanira Valdés, porque es una mujer que ha permitido construir y avanzar en los procesos a nivel de ciudad. Entonces, quiero que podamos conocer la historia de ella, un poco el trabajo que ha venido haciendo, para que también adquiramos algunos elementos ahí que nos permitan desarrollar todos nuestros procesos. Bueno, ya luego de esta introducción, entonces le voy a dar la palabra a la tía Deyanira, que nos cuente su nombre completo, de dónde viene, quién la acompaña hoy. Cuéntenos un poco de qué es eso de que usted es una sabedora ancestral afro, que es una mujer afro de ciudad, y que hoy tenemos el orgullo y la honra. Le agradecemos enormemente por brindarnos este espacio para aprender de usted. Buenos días a todos y todas de nuevo. Yo soy Deyanira Valdés Martínez, la madre de Karina Hernando, Jimmy y David, la suegra de Pascasio Chamorro, un hombre indígena, de Mariluz y de Claudia Marín. En este momento estamos recortando, estaba recortando, cómo toda esa secuencia de situaciones que he vivido en esta ciudad se van enlazando y nos van proporcionando, no solo enraizar nuestras costumbres, sino también tomar algunos elementos de la ciudad donde nos encontramos para poder establecer diferencias. Siempre he dicho que yo no me considero mejor, sino simplemente una mujer diferente en costumbres, diferentes cosmovisiones a las personas de esta ciudad donde llegué hace 30 años. Yo soy herma educadora de profesión de la Universidad Pontificia Bolivariana y llegué a esta ciudad con el propósito de educar mis hijos porque en ese tiempo en el Chocó no había las condiciones universitarias que hay hoy. Entonces vine con mis hijos a trabajar y a educarlos en esta ciudad. Gracias a Dios el propósito, familiar secundión, son cuatro hijos profesionales y sobre todo y ante todo, cuatro, el resultado de nuestros esfuerzos de mi esposo que ya no está y yo, vieron cuatro personas excelentes. En este momento estoy invitada a este programa con el propósito de contar un poquito de cómo llegué a esta ciudad, cómo he trabajado en lo organizativo, en la defensa de los derechos de las comunidades negras, especialmente las mujeres. Pero quisiera en este momento contarles también que yo soy una mujer empresaria. Cuando llegué a esta ciudad, tuve como idea competir, entre comillas, con un negocio en el centro de Medellín que jocosamente los amigos de mis hijos universitarios le decían el negrosio doña de ella. Ahí desarrollábamos tres funciones. La función de trabajar para sostener y colaborar con los ingresos de mi familia y lo segundo llevar a cabo actividades políticas y sociales. Ese negocio estaba situado en el centro de Medellín al lado de la Casa Museo. Era un pasaje donde había varios varios locales comerciales y ahí en una esquina estaba el negroso. confluían en ese lugar mujeres, hombres, trabajadores en las tardes para tertuliar, consumir alimentos porque era una salsa mentaria de pescado, de ceviches de camarón, de cazuela de mariscos. Muchas de las personas que me escuchan yo sé que conocieron en esa etapa de mi vida. Luego se casa mi hijo menor con una mujer que para mí y en mi corazón se ha desempeñado siempre como una mujer multicultural y ha acogido el llamado de la sangre de su hijo de Isaac. Esa mujer es mariduja redonda pero una mujer antioqueña en este momento se la podía presentar y con ella tuvimos la idea de tener un negocio o crear una empresa que desde el primer momento la llamamos Sankofá. Sankofá significa volver a nuestras raíces. Esta mujer para mí ha representado una sociedad donde claramente demostramos que el color de la piel no tiene absolutamente nada que ver con nuestras decisiones ni con la manera como nos desarrollamos en la sociedad. Mi familia es multicultural. Mi yerno es un hombre indígena, mis nueras son mujeres antioqueñas, por lo tanto yo puedo decir que sí podemos convivir en paz desde cada uno desde su etnia su cosmovisión y sus condiciones basadas principalmente en el respeto. Ella se va a presentar. Bueno, buenos días. si la alcanzan a verte que ahí te limita. No, Mari, no te estamos viendo, solo vemos a doña de ella y vemos el altar de armonización. Ahora sí. Un poquito, un poquito más a la derecha, a tu izquierda, perdón. O te haces al lado del altar, ahí te podemos ver, en donde está el computador, ahí te veremos. Espérame, yo la giro un poquito. Sí, es correcto. Otro poquito más, Mari. Ah, sí. Ahí, está perfecto. Bueno, ahora sí. Buenos días, mi nombre es Marilusa Redondo, bueno, la doña de ella ya me presentó de una forma muy bonita, muy, muy conmovedora. La verdad, sí, ya muchos años como en este caminar. Muchas dificultades, pero también muchos aciertos afortunadamente y eso nos ha llevado a tener muchos aprendizajes. Lo que tenemos es una microempresa de prendas y accesorios llamada Sankofá. Sankofá es una palabra africana que significa aprender del pasado y viendo a sus raíces. Y lo que hacemos son tres líneas de vestuario, una línea urbana para hombres, mujeres y niños con ropa, accesorios, tapabocas, realmente lo que hacemos son prendas y accesorios pluridárnicas y muy cultural. Nos enfocamos mucho en la cultura afro, pero trabajamos con muchas culturas, culturas indígenas, he trabajado cultura maya también, huayú, bueno. Y también tenemos otras dos líneas, una que es de vestuario artístico con la que hemos hecho vestuario para el Politécnico Jaime Sáenz Casa Cadavid, para la Pucla, para la Red de Mujeres Afro, hemos hecho también incluso producciones también para la alcaldía, la gobernación, la Secretaría de Bello, y también hemos tenido la oportunidad de vestir a Goyo, la cantante de Chokitán, y a Bomi. Y la otra línea que tenemos es una línea que se llama ceremonial, que son ornamentos sacerdotales para sacerdotes afro, no necesariamente afro son siempre, lo importante es que empaticen pues con la cultura, ¿cierto? Y también para los altares, manteles, purificadores, corporales, entre otros. Llevamos ya más de 10 años como en este caminar, y nada, las invitamos a que conozcan también como nuestros productos, en Instagram estamos sancupagion bajo afro, y les voy a mostrar aquí el logito, no sé si alcancen a verlo bien, como para que lo busquen en. Hemos tenido la oportunidad de ser ganadores de, ganadoras de Capital Semilla, Antójate de Antioquia y de Fondo del Preterio. Y continuamos con nuestra labor, no solamente haciendo productos, sino también haciendo talleres, educando, hacemos talleres incluso con fundaciones, con mujeres con cáncer, como Fundayama, Amunical, y bueno, y bueno, también con la red de mujeres afro hemos trabajado mucho la parte de talleres y con mujeres de la Guajira y de Barranquillé hicimos también unos talleres. Entonces, bueno, las invitamos para que nos conozcan y muchas gracias por querer saber un poco de nosotros. bueno, en este momento Mari se está desempeñando como camarógrafa porque procuramos siempre apoyarnos en todo este tipo de actividades. Espero que sea lo más ameno posible este encuentro, este compartir y esta conversa con ustedes. Más tarde me contaré muchas cosas más. Claro que sí, me gusta mucho Mari que estés acompañando a la tía de ella hoy. Somos tres mujeres quienes estamos aquí al frente de este encuentro entregándoles un poco de lo que somos. Yo creo que si ustedes se dan cuenta la tía de ella empezó presentándose no por sus títulos sino por quién es ella como mujer. Ella es madre, es suegra, es amiga, es mujer tejedora de procesos en la ciudad y por último es etnoeducadora. Entonces los títulos digamos que quedan a un lado cuando en la persona se encuentra tantos elementos enriquecedores como los que tenemos hoy. Mari que es una mujer que ha llegado a la familia de doña de ella y hoy trabaja para mujeres afro para hombres afro esto de los curas afro no lo sabía Mari me parece muy interesante porque no es usual encontrar curas afro y los que hemos visto vemos como también se han adentrado un poco en este tema de la identidad afro de poder llevarlo en sus encuentros me parece muy bonito más adelante nos amplías un poco sobre esto y mencionaron algo muy importante volver al pasado volver a nuestra memoria volver a lo que somos para resignificar lo que hoy tenemos lo que hoy nos 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 identifica si vemos nosotros nuestra historia ha estado plagado ha estado plagada por procesos de esclavitud procesos de invisibilización sobre todo para la mujer afro en el proceso libertario los hombres siempre llevaron la batuta siempre los hombres lograron acceder en mayor instancia a trabajos incluso a la educación entonces el hecho que hoy Deja y Mari nos estén diciendo que trabajan por mujeres que son mujeres emprendedoras es algo digno de resaltar porque las mujeres afro tenemos eso que llamamos la doble incluso la triple vulnerabilidad es como una capita que además de ser mujeres que hoy en día vemos como muchos procesos feministas están luchando por reivindicar los derechos de las mujeres para nosotros las mujeres afro se nos añade una capa y es el hecho de ser mujeres afro de ser afro traemos una carga histórica que nos limita el hecho de acceder a la educación el hecho de acceder a un trabajo digno a salarios remunerados incluso tenemos una tercera capa y es que nosotras como mujeres afro provenimos de territorios pobres territorios con pocas posibilidades vemos como la tía de ella nos cuenta de que se vino a Medellín en búsqueda de mejores oportunidades tía tía de ella de qué municipio es usted yo nací en un municipio del cual cada día que pasa me enorgullezco más que se llama Kitó en el departamento del Chocó en mis presentaciones siempre digo que yo soy ciento por ciento una mujer kit doceña desde ese lugar donde yo me paro siento que me llena y me complementa me complementa mis acciones me complementa para tener en cuenta esa otra parte que siempre nos ha marcatizado ah no es que vienen de Chocó que son perezosos ah no para mí decir con orgullo soy kit doceña es como iniciar reencaucharme para continuar yo soy kit doceña hay algo muy sí el término el término quiero quiero también contarles el término que dice mi tía en un en un estado cultural como el que vivimos aquí en Medellín sería una tía de sangre de familia sin embargo en nuestros territorios afro la tía hace parte de la familia extensa y hace parte de esa vecina esa madrina esa persona de la cuadra del pueblo a quien respetamos y queremos mucho por lo tanto el término tía equivale a una familiaridad tejida como familia extensa por eso me gusta me agrada soy feliz cuando me encuentro con las jóvenes universitarias de hace de hace tanto tiempo que yo llegué aquí y más cercano también que todas me dicen tía la tía de ella para mí es un honor tener ese poco de sobrinas primero tan lindas y segundo mujeres que que han llegado a esta a esta ciudad y las he visto crecer y desarrollarse encontrarse conmigo es algo tan bonito porque inmediatamente hay tía de ella como está entonces para nosotras todo ese tejido que se dice ay los principales racistas son los medios ellos se reúnen a par no es eso en ese punto quiero aclarar que es porque conjugamos los mismos perros nos sentimos apoyados respaldados y tenemos ese calor humano que es tan necesario cuando salimos de nuestro territorio todavía después de 30 años de vivir en la ciudad de Medellín añoro sueño y deseo cada día más que Dios me hubiera dado la gracia de regresar con toda la infinidad de problemas que no solo tiene Chocó todos nuestros territorios del Pacífico están atravesando en este momento por dificultades sobre todo violentas muy graves pero sin embargo añoramos deseamos y queremos estar allá así es muchas gracias tía de ella entonces ya saben cuando vayan a hacer su pregunta a la tía de ella el por qué le decimos tía bueno quisiera preguntar si hasta este momento alguno de los compañeros tiene alguna pregunta vemos 41 personas conectadas si alguno tiene alguna pregunta lo puede hacer en este momento sino para que pasemos al primer momento de la sesión muy bien entonces tía de ella sí Mayra Quinto María Quinto se está pidiendo la palabra María puedes activar tu micrófono buenos días para todos y todas buenos días soy María Ernest Quinto y también hago parte del proceso de la red nacional de mujeres afrocolombianas Cambirí mi pregunta es para la matrona doña Deyanira Valdés cómo fue ese contraste al llegar a la ciudad con sus hijos y ese cambio de de ambiente en el entorno social político y económico al llegar aquí a Medellín bienvenida María Ernest Quinto mujer de mis afectos al llegar a esta ciudad tuve infinidad de situaciones difíciles estamos hablando de 30 años atrás mis hijos todos estaban pequeños la mayor únicamente venía a empezar el bachillerato todo lo extrañaba en un comienzo extrañaba incluso la forma como yo compraba el cerdo el cerdo en Tito la costilla viene viene anexa al tocino todo era una sola pieza yo extrañaba esto porque lo venía separado el arroz que en ese tiempo en que todos lo consumíamos hilado de las pilladoras del pueblo a mí me sabía diferente todo todo para mí fue en un principio bastante difícil mis hermanos que la mayoría eran varones solamente éramos mi hermana que es la mayor que hoy en día vive en Tito y tiene 92 años mis hermanos varones yo ellos me me proveían me mandaban el arroz me mandaban el cerdo como me gustaba me mandaban el achote o sea la vija porque hasta hoy no he podido consumir un trisac sino en los restaurantes el color con lo que yo cocino debe ser achote entonces todos esos productos en un comienzo el plátano el banano el dinero el popucho todo eso me lo mandaban mis hermanos para que yo estuviera tranquila socialmente encontré una ciudad bastante esquiva donde si nos encontrábamos en la calle nos decían María Jesús allá va María Jesús cualquier mujer negra sentía sobre su cuerpo la violencia de unos piropos horrorosos por eso yo siempre digo lo organizativo las campañas y todo lo que se ha emprendido hace porque el tiempo de hoy no es el de hace 30 años está bien continuamos con muchas necesidades insatisfechas y continuamos luchando por unos derechos pero la situación en esos años era agrespe bastante difícil primero por las pocas oportunidades para el trabajo y menos oportunidades para la mujer la mujer negra estaba marcada a venir a trabajar en casas como empleadas del servicio doméstico a las cuales hoy admiro y les envío un mensaje de fortaleza porque hoy contamos incluso ya con un sindicato que ha avanzado y que las protege pero en el tiempo en que yo llegué a esta ciudad era la profesora de piscopanía y Víctor Córdoba quien tenía una fundación para enseñarles a leer a muchas a escribir y de la cual yo me acuerdo que apoyaba entonces si si vamos a esa pregunta que María Ernest me hace y comparativamente con lo que vimos hoy yo pienso que hemos dado un paso adelante y que nuestra situación ya no es tan dura como fue en esos años igual el que vino a trabajar el que vino a a superarse lo ha logrado con todas las dificultades lo ha logrado y hoy abrazamos a las demás en ellas las abrazamos las las convidamos y les pedimos respetémonos entre todos y eso es la base para continuar conviviendo muchas gracias doña Bella siempre mueve sentimientos todos esos recuerdos mueven muchas cosas pero gracias a Dios en ese camino hemos logrado construir y tenemos muchos aliados que nos ayudan nos apoyan y nos respetan ok muy interesante muchas gracias muchas gracias tía de ella muchas gracias María Quinto por esa pregunta tan tan profunda y la tía de ella habla del respeto este encuentro que tiene digamos como un objetivo de sensibilizar frente a la diferencia vemos como pararnos mirar digamos las poblaciones desde un enfoque diferencial nos permite identificar y reconocer las diferencias entendernos desde las diferencias las implicaciones que tiene para ciertas poblaciones los modos de vida las condiciones de vida y las formas de ver el mundo cuando nosotros logramos reconocer esas diferencias y lo que implica logramos transformar situaciones de inequidad en lo que hablaba la tía de ella por ejemplo del racismo y de la diferencia que hay en estos procesos donde se da mucha exclusión social política a nosotros como poblaciones afros y como poblaciones indígenas cuando nos paramos desde un enfoque diferencial estamos reivindicando y legitimando esas diferencias desde una perspectiva muy desde los derechos humanos entonces muchas gracias María por esa pregunta tía de ella bueno si no hay más preguntas yo le le diría a la tía de ella que pasemos al momento de prender el fogón vamos a darle unos cinco minutos a la tía de ella para que pueda llegar hasta la cocina al fogón afro que podamos iniciar a prender nuestro fogón el día de hoy y ustedes muy atentos para que puedan tomar la receta para que puedan replicarlo en sus casas cualquier dato que necesiten nos van contando entonces vamos a darle cinco minutos a la tía de ella para que llegue a la cocina y mientras tanto yo les voy a ir colocando la receta por acá compartida para todos los compañeros los que se unieron después les queremos recordar que el día de hoy nuestro enfoque es sobre la gastronomía de la población afro hoy vamos a estar en tres momentos que es prendiendo el fogón vamos a estar mezclando la sazón y por último vamos a velarle a la tía de ella y alrededor de esto vamos haciendo unas reflexiones sobre qué significa esto de los alimentos para la población afro las formas como nosotros comemos como nos alimentamos y algunos elementos de ciudad entonces le vamos a dar la palabra a la tía de ella ustedes en pantalla están viendo la receta que ella muy amablemente nos la compartió para que puedan ir tomando nota y podamos replicarla luego en nuestras casas tía de ella bueno pasamos a los fogones ardientes ardientes por el tipo de alimentación que nos gusta a las personas en el día de hoy les quiero contar que toda esa sazón y todos esos momentos que disfrutamos tanto en nuestros paladares nos viene desde el África nosotras las personas negras heredamos heredamos una sazón un gusto por los alimentos condimentados y también heredamos la forma distinta como lo preparamos en este momento en pantalla ustedes vieron que vamos a preparar un arroz con longaniza esta vez una longaniza que ahorita en este momento cuando sea la hora de la preparación la vamos a trocar aquí tenemos el queso costeño ya troceado con las manos no con el cuchillo más adelante les cuento que tiene mucho que ver las preparaciones con queso que casi siempre van en nuestras piantas no deben ir cortadas con cuchillo sino troceadas para que tenga la oportunidad de sacar todo su sabor aquí tenemos el arroz previamente lavado porque las personas afro lavamos el arroz y lo escurrimos antes de la preparación en este recipiente tenemos la zanahoria picada y el ají dulce que es diferente al pimentón este es un ají pequeño aquí tenemos rojo amarillo y verde ají dulce bueno aquí tenemos cebolla morada que para nosotras y nosotros las personas negras la cebolla morada representa uno de los condimentos más fuertes de la comida nosotras normalmente no cocinamos con cebolla blanca porque la cebolla blanca la tenemos para las ensaladas y la cebolla morada para las preparaciones y para darle más gusto a la comida lo mismo que la cebolla de rama aquí aquí está la alberja previamente cocida alberja normal alberja de granada y cocida tenemos nuestro famoso achote achote es en la planta y cuando lo transformamos lo llamamos vija como la estoy utilizando últimamente en polvo porque la vija cuando la preparamos como lo hacemos en el territorio va en una crema disuelta en aceite de cocina o sea en un frasco como este depositamos aceite y le agregamos la vija y esa vija se va disolviendo con el tiempo con el uso y de esa es que utilizamos el color yo la utilizo en polvo porque es una manera de mermarle grasa a esa alimentación que siempre cuando avanzamos en edad dicen que nos hace daño aquí tenemos ajo ya ya molido tenemos tenemos un poco de vinagre blanco para agregarle tenemos la sal tenemos también el aceite de oliva que también es uno de los cambios para contribuir a que nuestra salud no se afecte tanto se dice que las personas afro desde la salud nos afectamos mucho de la presión alta porque consumimos mucha sal del queso y mucha grasa en los condimentos entonces tratando de mejorar nuestra salud hemos hecho aquellas adaptaciones que les dije al principio del lugar donde vivimos aquí acabo de depositar la la zanahoria que sabemos es un poquito dura y el ají ahorita le agregamos porque todavía no lo vamos a preparar estamos empezando a introducir los condimentos las dos cebollas en esta cacerola para mejorar como les dije potenciar que esta comida sea saludable en la manera de lo posible agregamos aceite de oliva le agregamos también la cucharita la cucharadita de ajo el ajo ya molido agregamos la cucharadita de el achote vamos a pedirle el favor a maris que nos abra el frase está bien fuerte este achote como ven está totalmente en punto esta el agregarle color a nuestros alimentos depende de nuestro gusto hay personas que les gusta bien fuerte el color otras clarito otras no les gusta el achote porque pinta mucho pero igual es preferible un color agradable de acuerdo a la necesidad de cada persona un poquito más de ajo macerado entonces en esta olla como ven son dos momentos con aceite en esta olla que es donde vamos a preparar el arroz lo vamos a sofreír previamente en aceite de oliva en la receta esto equivale esta taza equivale a una libra de arroz bueno podemos encender en este momento en bajo la estufa para que todo se vaya se vaya cocinando poco a poco bien bajo bien bajo preparamos aquí vamos preparando lentamente los condimentos para que vayan corriendo la sazón y vamos sufriendo también el arroz que me encanta su comida ¿Quién es el niño? ¿Quién es? ¿Qué invitado tenemos por ahí? Un invitado chico que de pronto está aprendiendo a cocinar Soy tu nieta Candelaria 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 Es una de mis nietas En esta olla tenemos las dos tazas de agua que corresponden a la libra de arroz que lo hice así llegaba el momento por ustedes porque yo no mido yo calculo Bueno, entonces vamos a encender porque el agua para mí debe estar sintiendo en el momento de la cocción Cuando vamos a cocinar el arroz el agua debe estar insuficiente eso nos permite estar más rápido la comida y nos permite que quede mejor porque estamos en una temperatura alta del arroz sofrito no le podemos agregar un agua fría me parece que eso permite que el arroz no quede como nos gusta voladito que no quede más acotudo entonces por eso yo acotudo agregarle el agua caliente a un arroz blanco que yo preparo siempre el agua la pongo a calentar previamente entonces aquí ya tenemos un inicio ya está en proceso el sofrito hay una opción que es muy importante decirle que es agregarle alcaparras en este momento no no le vamos a agregar alcaparras sino únicamente con los pero al que le guste la alcaparra le puede agregar en este momento al sofrito aquí aquí estamos viendo la el color me parece que le falta un poquito para mí para que quede un poquito más encendido el achoto cuéntenme cómo vamos y qué preguntas tienen me libero ya no tiene con hambre doña de ya compañeros tenemos alguna pregunta para la tía de ella a mí me gustaría de pronto ver un poquito de cerca lo que ya va o no sé si ahorita usted nos va a bueno porque yo también estoy aprendiendo miren que este plato por ejemplo es de de la cocina del pacífico yo soy de turbo un turbo digamos a pesar de que somos afro hay otras otros hábitos y otros platos que manejamos eso es muy importante también saberlo entonces por ejemplo este plato de la longaniza chocuana es muy del pacífico y yo también estoy aquí tomando nota para aprender a hacerlo este plato es uno es uno no el único es uno de los atractivos gastronómicos del pueblo del chocó en el sur del país o en el sur del pacífico preparan la mayoría de los platos con marisco con pescado y tienen muy buena sazón las mujeres estumaqueñas las mujeres de buena aventura pero en este momento estamos preparando algo del pacífico norte cuando hay algunas personas que no les gusta esa división es como una forma de especificar en qué parte nos estamos parando la mayoría de las personas les agrada la comida del pacífico pero en ese eje tenemos diversidad tenemos diversidad en la gastronomía tenemos por ejemplo mucha diversidad en el desarrollo de las competencias por ejemplo yo orgullosamente digo que las mujeres y las personas del pacífico en el lugar donde más nos agrada estudiar nos agrada avanzar es en el chocón y esto no solo yo lo digo muchas personas saben que aquí en medellín llega cada año y de personas jóvenes a estudiar a estudiar y a trabajar pero por lo regular la mayoría de los jóvenes vienen de nuestro territorio a estudiar entonces tenemos la situación de que les hablaba de la diversidad de la gastronomía dentro del mismo cordón pacífico también quisiera contarles una anécdota una anécdota que tuvimos una vez que la red Cambirí viajó a la ciudad de Cartagena a la ciudad de Inmina a donde desarrollábamos ese año una asamblea y las mujeres caribeñas las mujeres afro-caribeñas no estaban enseñadas a comer el plátano sancochado como lo comemos en el chocón nosotros en el chocón sancochamos el plátano el banano el cococho tenemos una afición especial por ese tipo de desayuno y las mujeres caribeñas no querían comer porque ellas preferían un pan o preferían una arepa de queso una arepa de huevo porque en el Caribe se come mucho frito muchísimo frito de todas maneras un inconveniente que no tuvimos en cuenta cuando estábamos montando la estábamos montando la asamblea y llegamos al punto de que tuvimos que a última hora conseguirles a las mujeres del Caribe para que no se sintieran mal porque un desayuno en el Chocó puede ser mis hijos que ya viven en Antioquia le llaman que en el Chocó nosotros nos comemos un desayuno de tres ligas podemos comer longaniza frita queso frito y huevo revuelto con un pedazo de plátano o dos pedazos de acuerdo a la persona entonces eso es un desayuno de tres ligas que es lo que normalmente nos comemos allá dos huevos revueltos con un pedazo de este queso de este queso frito y también a esto a esas dos ligas le agregamos puede ser una salchicha ranchera o le agregamos un pedazo de longaniza frita otro desayuno puede ser patacones patacones o plátanos asados también con tres ligas y sigo siempre siempre ellos viven en Medellín todos nacieron en esta ciudad pero ellos siempre piensan en que conservar esas costumbres ha sido como una una ley una ley eficaz ellos se toma la comida con este color con este color que no sea un amarillo sino el color rojizo que produce el achote y que a la vez es un color natural y que consuman sus tres ligas en su desayuno bueno aquí ya está sofrita la la ventura en este momento que ya esto está más blando le agregamos la alberja que ya está cocida precocida aquí tenemos ya un sofrito porque esta longaniza que ustedes ven aquí que le faltó un marco porque la persona que nos vendió esta longaniza no le da el ahumado correspondiente por eso cuando yo voy a preparar hago traer la longaniza de aquí todo el lugar donde la venden como es esta está un poquito ahumada pero no lo suficiente así como ven la longaniza aquí así se vende esto equivale a una libra y el costo es bastante elevado hasta 20 mil pesos la libra dice uno bastante pero a la hora de la verdad la preparación de esta longaniza lleva mucho trabajo por lo tanto el costo es equivalente al trabajo que hay que desarrollar para elaborarlo aquí la estamos troceando a mi me gustaría que nos hablar un poco sobre la longaniza que contiene la longaniza que es como como la preparan bueno esta longaniza se prepara con carne molida de cerdo debe ser de cerdo grasa de cerdo o sea enpella picada mira aquí se ve los pedacitos de empella cebollín si es preferible el más delgadito cebollín cebolla roja también bien fina todos los ingredientes deben ser finamente picados en esta longaniza se prepara la carne se alinea con sal se le agrega vinagre de castilla que es un vinagre distinto al que conseguimos distinto a este vinagre blanco y ese viene a ser el conservante en el vinagre de castilla hay que tener muy en cuenta cuando se vaya a conseguir ya vamos a apagar esto porque ya está precocida el vinagre de castilla cuando lo vamos a comprar hay que advertir donde venden químicos que es para embutido porque viene en dos presentaciones aquí ya tenemos troceada la longaniza tenemos el queso tenemos el hogado para las personas de Antioquia esto es un hogado con alberja zanahoria cebolla ajo hay un ingrediente que yo poco le agrego pero que si quieren lo pueden agregar que es el tomate el tomate para nosotras causa mucho vinagre es decir tiende a vinagrarse los alimentos entonces este tipo de alimentos tan condimentados no le agregamos tomate el agua ya está hirviendo entonces Felipe me puede decir si ya empezamos la preparación o le damos un espacio otra vez por aquí tenemos una manito levantada entonces le voy a pedir el favor a Marilin Mena que active su micrófono para que nos haga la pregunta que que quiere realizar buenos días buenos días para todos mi nombre es Marilin Vanessa Mena Ramos tengo 19 años y soy estudiante de derecho realmente no es una pregunta es más bien como reafirmar lo que nos está contando la tía de Yanira sobre esa tradición yo me daba cuenta de que por ejemplo en mi caso mis papás son chocuanos sin embargo pues tengo más cercanía con la familia por parte de mi mamá y aunque vivo aquí y nací aquí en Medellín me he dado cuenta de que no solo la tradición oral hace parte de nosotros para mis primos para los sobrinos de mi mamá y los nietos de mi abuela la tradición se ha mantenido a través de la gastronomía yo me he dado cuenta de que mientras mis compañeros desayunaban arepita con quesito y un chocolate yo desayunaba patacón con perico de huevo ¿cierto? entonces me he dado cuenta de que yo no he perdido mi tradición no he perdido mi cultura parte de mi identidad que es determinante precisamente por los desayunos los almuerzos y las cenas de mi mamá ¿cierto? entonces me parece maravilloso también reafirmar que precisamente la parte más yo diría que es la parte fundamental la más importante de nosotros aquellos que no vivimos en el Chocó pero somos chocuanos por herencia podemos decirlo así es la la herencia gastronómica yo he admirado mucho la tarea de las etnoeducadoras y yo me sentía muy triste porque yo decía yo no solamente me puedo quedar en la teoría sino que debo pasar a la práctica por lo que yo me autodenominaría una etnoeducadora empírica por frustración más adelante les contaría por qué por frustración lo que me llevó a hacer un proceso maravilloso de etnoeducación precisamente en mi colegio del que soy egresada y sí más adelante cuando se dé la oportunidad puedo contarles un poquito más y me parece maravilloso este espacio y eso es lo que recuerdo lo que puntualizo que la tradición gastronómica es parte fundamental de nuestra de nuestra identidad como hijos de la diáspora como hijos de los afrodescendientes que no vivimos en nuestros territorios autóctonos alrededor del fogón contamos las historias alrededor del fogón regañamos los jóvenes o los niños alrededor del fogón se trazan normas ya no son los fogones de leña con todas las de la ley para sentarse alrededor pero igual cuando yo les decía a mis hijos tenemos que hablar ya ellos sabían que me encontraban haciendo el almuerzo el desayuno la cena y que ahí entra el momento donde vamos a hablar el tema del momento quiero enseñarles también a ustedes que el arroz frito así sea que vayan a preparar un arroz blanco el arroz frito es una de las características de los fogones ardientes que se puede dejar siempre fritamos el arroz porque si no lo fritamos no tenemos la contextura que nos interesa no pega para el pegado bueno entonces mantenemos esta costumbre de sofreír primero el arroz bien sea con cebolla con ajo o con cabello de ángel que es en este momento donde nos damos cuenta que para un arroz blanco bien rico que se puede comer incluso vacío hay que saberlo preparar no montar una olla con agua ahí y agregarle la sal y el aceite no esto es un ritual con el arroz estamos desarrollando un ritual y desde aquí vamos aprendiendo las mujeres como mi sobrina Beliver o la niña que acaba de hablar como desde aquí desde esta ritualidad que para nosotras es la cocina vamos enseñando a las niñas y a los niños como deben preparar para comer y vivir sabroso porque ahorita se habla de vivir sabroso antes hablábamos de comer rico comer sabroso te arsa tu pecho entonces esta ritualidad le llamo yo es la que debemos aplicar en nuestras casas para quedar satisfechos como les dije al principio el uso del aceite de oliva merma un poquito es muy determinante en la preparación de estos alineados alimentos porque nos puede ayudar ayudar en cómo en cómo le mermamos un poquito la grasa la sal que pena es posible que te acerques un poquito con la cámara a la olla para ver cómo está quedando esta mezcla en este momento muy bien esta es una buena productora ¿no te parece Belide? está excelente ya puede diseñadora de modas ayudante de cocina editora camarógrafa vamos a ver qué posibilidad David ahora mezclamos el arroz sofrito hay muchas maneras de preparar pero la mía y que hasta ahora me ha dado resultado es preparar esto en esta forma ya el arroz está bien costadito y en este momento después de mezclar bien todos estos condimentos le vamos a agregar el agua el agua caliente el agua caliente caliente miren uno está hirviendo esa agua porque para mí es determinante que el arroz no señó ñungue el queso el pico que no se pegue ¿qué es esto de ñungue? como un risotto como un risotto de longaniza ahora sí mostró yo por ejemplo aquí sé que este este arroz le falta un poquitico de agua pero vamos a esperar que empiece a hervir y ahí le podemos agregar de aquí de la pluma caliente le podemos agregar otra cocina porque como estuvo hirviendo entonces esa esa hervida del arroz me merma a las dos tazas que había echado como les digo yo no soy de de medidas pero si es importante que ustedes aprendan con medidas porque estos son otros bien aquí ya está hirviendo porque el agua se la echamos caliente hirviendo y esperamos que empiece a secar para agregarle el arroz y como ven no le estoy agregando sal todavía porque la sal es un condimento que así como le da sabor a las comidas también causa problemas en nuestra salud cuando la consumimos demasiado tenemos unos productos aquí que agregan sal que son la longaniza las cebollas también agregan sal solio solio a los alimentos y nos faltaría agregarle el queso entonces todavía no podemos pensar en agregarle el queso porque eso le aporta muchísima más sal aquí está lavado y lo dejé un rato en agua caliente para que botara un poquito la sal ese es un método de ponerlo en agua de sal de ponerlo a hervir son métodos para mejorar la concentración de sal y grasa que no nos haga tanto daño en el organismo porque propiamente nosotras y nosotras fuimos criados con el queso costejo toda la vida se comía se comía frito se comía crudo se come en las preparaciones se come rallado pero igual la sal de este queso en su preparación es bastante alta el queso de sal es alta por lo tanto tratando de cuidarnos un poco se le mermó un poquito de sal poniéndolo a lavarlo con agua caliente en el momento mismo en que esta preparación comience a hervir y a bajar el nivel del agua le agregamos el queso lo tapamos y una vez seco lo montamos en la parrilla y se está cocinando porque hay personas que una vez que el arroz ha hervido y ha secado ya dicen que ya está pero para nosotras el arroz debe ir a la segunda fase que es bajar la temperatura taparlo y dejarlo más o menos media hora Beli ve fíjate si hay alguna pregunta para mí compañero la tía de ella quiere saber si tenemos alguna pregunta para ella hasta aquí a mí me gustaría saber tía de ella usted porque estábamos hablando de la tradición oral de cómo nosotros aprendimos de nuestros mayores y nuestras mayoras entonces me gustaría saber un poco sobre su mamá su abuela cómo fue esto de enseñarle a usted a cocinar cómo cocinaban y cómo usted también ha entregado estos conocimientos de manera oral a su familia a sus nueras para seguir conservando esta tradición en mi familia sucedió algo diferente la tradición oral de mi casa fue para las personas de la línea varonil todos mis tres hijos varones cocina muy bien pero mi querida hija la mayor no es que le guste mucho ni aprender ni cocinar ella es educadora de preescolar y siempre dice no yo le doy la plata a mi hermano el tercero ese es arquitecto y él me cocina lo que yo quiero por esa parte y no conté tampoco con que las nueras aprecieran se ha ido repitiendo esa costumbre que viene de mi madre se ha ido repitiendo con mis nietos los dos nietos mayores ya se defienden sobre todo Inmantau Chamorro Villanueva que es un hombre afroindígena es el que más me ha aprendido la sazón y la dedicación a aprender recetas de la cultura prepara mejor que yo mi mamá antes de casarse tuvo una hija mayor de todos que les contaba a ratos que tiene 92 años y vive en la ciudad de Quito con excelente salud y mi hermana era la encargada de orientar a mis hermanos para que aprendieran los artes de la cocina lavar su ropa todas esas cosas porque en la casa en manos de mi madre los hombres debían aprender a cocinar era una era una costumbre de ella y quizás fue también de mi abuela mi abuela era una mujer de un pueblo de Chocó que se llama Raspadura que es un pueblo turístico con la imagen del santo ese homo que ella era mi abuelita materna era una mujer partera sabedora curandera en sus tiempos es tanto que ella murió cieguita porque decían que todas esas fuentes de las mujeres cuando estaban teniendo bebé que ella recibía esos bebés que esa agua le salpicaba los ojos y que por eso había quedado ciega era lo que decían era una mujer de mucha sabiduría mucha yo creo que le dé gran parte de todo porque soy muy inquieta por la medicina tradicional yo creo que que me faltó haber hecho más énfasis en aprender todo ese ese legado de mi abuela materna alrededor del fogón se tejen como les dije antes en este momento vamos a arreglar a la gana ¿va a ser cámara? sí esperamos nos vamos a acercar la cámara para que vean cómo se va agregando el queso y en qué momento le está secando bastante ya se van introduciendo los trozos de queso lentamente en la olla separadito para que acá cual al servir le toque su pedazo de queso melcochudo ya está secando ya tenemos casi que se seca la olla del líquido aquí con mucho cuidado se le va haciendo aquí de memoria entonces en este momento una de las niñas que está por ahí conectada mi niña la menor de mis nietas que se llama Candelaria todavía no no maneja estos menesteres de cocina pero la que tiene 12 años ya está aprendiendo algunas algunas sazón porque es necesario pervivir pervivir en el tiempo y que la cultura no se acabe porque yo pienso que que no es que se acabe sino que se queda resacrada hasta que retomamos las ideas y volvemos a empezar a conectarnos con esa con esas costumbres ancestrales que nos llaman y que nos invitan a no dejarlas dormir la cultura no se acaba la identidad decrece pero si continuamos haciendo trabajos de este tipo por eso en este momento agradezco soberanamente a la facultad de enfermería que tuvo alguien invitarme porque es una de las de las situaciones que me apasionan transmitir tratar de hacerlo de la mejor manera para que las nuevas comunidades las nuevas los renacientes como dicen las personas del PSN tengan en cuenta quiénes somos para dónde vamos y qué sabemos y pervivir en el tiempo es una de las ventajas que tenemos como pueblo así a veces nos digan que no somos pueblo porque no tenemos una lengua no necesitamos tener lengua con esta transmisión que hacemos en español las personas nos entienden no solo aquí hago énfasis en que estas preparaciones no solo son para personas negras porque si estamos hablando de Antioquia esta es una mezcla bastante interesante este pueblo porque aquí estamos afro estamos indígenas y estamos personas blancas o mestizas blancas mestizas entonces con esa manera de pensar y con el respeto que les hablaba ahora rato creemos que podemos avanzar más que manteniéndonos en una constante guerra que no lleva a nada somos personas negras merecemos respeto proporcionamos también respeto a las personas a las personas blancas mestizas y a las personas indígenas aquí vamos a tener mucho cuidado de ir introduciendo lentamente para que acabe de secar el líquido porque si lo dejamos suertico ahí se nos ahuma el saber ahumado no es muy agradable muéstrelo aquí voy a acercar más la cámara para que lo muestre aquí que ya casi está tan seco como para introducirle la parrilla y bajarle bastante aquí ya en este momento podemos taparlo y continuamos el programa o hacemos una pausa y esperamos que de 20 a 30 minutos se acabe de cocinar si tía de ella muchísimas gracias este conversar alrededor del fogón este tejer esta oralidad nos ha permitido aprender mucho si hay algún compañero que tiene alguna pregunta entonces yo le pediría que la tengamos ahí para que hagamos una pequeña pausa son las 9 47 les propongo que nos volvamos a reunir a las 10 y 10 y de paso le damos tiempo al arrocito para que se termine de secar y podamos velar un poquito ahorita entonces les pido que que nos salgan que sigan ahí en la sección y nos volvemos a encontrar a las 10 y 10 Kelly Sofía nos dice que es de arboletes en el Urabantioqueño es nutricionista ama las preparaciones afro y agradece por este espacio Yanet nos comenta que a los extranjeros les gusta mucho la gastronomía colombiana que es muy amplia y saludable Luz Adriana nos agradece por el día por el maravilloso espacio para compartir los saberes ancestrales Luz Adriana también nos comenta que le quiere mucho desde el corazón a la tía de ella hasta el alma gracias a la vida por topársela en este maravilloso caminar inmensa gratitud por los aprendizajes de la tía de ella en lo educando muy bien para continuar entonces me gustaría que la tía de ella nos hablar un poco de esto que estamos tejiendo alrededor del fogón en nuestros territorios se da de una manera muy fácil porque tenemos la disposición los productos los alimentos cómo es esto de hacer un fogón del pacífico en Medellín qué tantas facilidades hay de acceso al alimento a los productos y también que nos hable un poco de cuáles son esas frutas esos alimentos más representativos para las poblaciones afro excelente pregunta yo pienso que en este momento de todos los cambios que se han dado para nosotros se consigue todo se consigue desde un plátano popocho un banano verde un plátano calentano carnes ahumadas carnes saladas pescado queso longaniza hay preparaciones ya listas que tú las puedes pedir a domicilio o puedes darte el gusto de prepararlas en tu casa o sea allí está uno de los avances que yo considero hemos tenido ya no hay necesidad de irnos para el aeropuerto a esperar el vuelo donde la mamá nos mandaba las piernas o nos mandaba la longaniza el pescado frito bueno tantas cosas de tantos recortatorios que sucedían antes ahora aquí en Medellín puedes conseguir cualquier tipo de ingrediente procedente del chocón y puedes preparar como quieras los alimentos que nos que nos convocan hoy las personas en un comienzo venían a Medellín a trabajar en el servicio doméstico la mayoría de las mujeres y niñas porque era costumbre mandar las muchachas a trabajar a Medellín o para que les dieran el estudio quien las acudiera en su casa en este momento la mayoría de las mujeres trabajan estudian los hombres se dedican a la construcción a ser educadores porque estamos en un momento en Antioquia donde podemos decir que la mayoría de las personas son educadoras y también desarrollan actividades comerciales visibles porque antes se preparaba la cucada se preparaba los alimentos no teníamos la facilidad que hay hoy para conseguir un local comercial o en este caso y en este momento a domicilio todas esas preferencias gastronómicas y culinarias son propias del pacífico colombiano pero hay mucha gente blanca mestiza indígena que también les gusta compartir estos alimentos nuestros por ahí alguien mencionaba a los extranjeros entonces de esa manera notamos que hay muchas personas que ya tienen su local comercial hay varios restaurantes hay varias peluquerías también de personas afro y viendo anoche el pesquilla afro veía la cantidad de empresas de belleza para el tratamiento del cabello nuestro para el tratamiento de nuestro cuerpo las cremas todo ese tipo de empresarismos y de empresas nos muestran los avances que vamos teniendo poco a poco y que son tan sutiles aún que no nos damos cuenta yo felicito porque fui una de las pioneras en medellín en tener un local propio y fue en un momento difícil pero él en ese momento sirvió muchísimo para educar y para colaborar en la transformación de mis hijos en profesionales alabo mucho la determinación de muchas entre ellas muchas mujeres y más aún mujeres jóvenes que están pensando y pensaron en sus emprendimientos en sus empresas y en su momento para no estar colgadas esperando un nombramiento una vez hayan terminado su carrera o sea lo básico es el estudio la preparación la educación y lo que continuó en todos estos periodos es el desarrollo de las empresas alabo y enhorabuena todas porque como dicen para todas hay aquí estoy en el marco de unas telas nigerianas de uno de los países del áfrica que nosotras utilizamos en nuestra empresa santofá para confesionar los atuendos para confesionar lo que necesitamos por encargo o por colección estamos frente a un buen momento y eso me agrada muchísimo bastante me agrada que estemos pensando en cambiar nuestro chip y que ya no sea terminar para emplearnos porque yo el tiempo que trabajé con el estado 22 una vez llegué aquí hace 30 años siempre he pensado en la economía a través de las empresas y hay una frase que me gusta mucho trabajarla con las mujeres de la red Cambirí y es con lo que sabemos y de lo que sabemos podemos vivir y si no lo tenemos completo buscamos nuestra complementación con alguna persona cercana que nos sirva de aliado en este caso fue la diseñadora Marín Arredondo quien se le pidió a la locura pero es claro que a veces nos abstenemos por miedo nos abstenemos por creer que es demasiado costoso el empresarismo pero cuando ya estamos metidas cometidos nos damos cuenta de que podemos echar mano de las facilidades que nos proponen de las convocatorias que salen o también de las buenas relaciones y de los buenos amigos porque como les decía en estas ciudades que no son nuestro territorio debemos construir en un comienzo cuando empezó el movimiento y me escucha que me voy entrando en otra parte en un comienzo cuando todo este movimiento social empezó creímos y fui de las que creí que era solo encerraditos ahí en un palentero en este momento digo necesitamos de la otra y del otro para complementarlo repito bajo el respeto bajo la corresponsabilidad pero el importante pensar en caminar con los otros y las otras a mí me sirvió y a mis compañeras de campesino sirvió mucho ese roce con las mujeres de la ruta pasiva tanto en la formación de la organización tuvimos mujeres blancas mestizas que al lado nuestro nos ayudaron a construir y eso no quiere decir que nuestra organización no sea una organización de mujeres mujeres este mensaje es para los críticos para las personas encerradas en sí y en su ennia que debemos respetarnos si mi opinión es contraria a la suya hay que tener en cuenta qué tiene de bueno la mía y qué tiene de bueno la suya y en lo fundamental nos entendemos yo pienso que si nos ayudamos nos apoyamos y nos complementamos nos va mejor encerradas y encerrados en un solo en un solo sitio compartiendo solo no no voy a decir que no salimos adelante podemos salir pero es más demorado juntos vamos más rápido y juntas mucho más rápido porque yo confío mucho en la sagacidad de las mujeres negras y en esa chispa que le damos de cómo salir de las dificultades porque si no fuera así no estaríamos aquí transmitiendo para mucha gente que nos ha dado la oportunidad estamos sí en un lugar donde no es nuestro territorio pero hay momenticos que encontramos tantas cosas nuestras que creemos que estamos en el Chocó por ejemplo porque la facilidad de llamar y conseguir la longaniza la facilidad del queso costeño la facilidad de la verdura del río para condimentar nuestro Chocó todo eso nos muestra de que vamos bien y vamos caminando con otras y otros que nos complementan muy bien ese camino donde nos complementamos los unos y los y las otras ha estado recorrido por unas luchas a nivel de ciudad por un intento de visibilización de los procesos de construcción conjunta me gustaría un poco que nos adentráramos en ese camino que usted ha recorrido pero vamos a darle primero la palabra a Marilin Mena quien nos está solicitando en este momento hola muchísimas gracias por permitirme este espacio de participaciones pero no volverme muy intensa pero es porque estos espacios alegran el corazón más que todo para nosotros Marilin venida todas las reflexiones que podamos hacer antes gracias a ti por preguntar ya que no se limitan al mero debate intelectual cierto sino que termina siendo un encuentro conmigo con mi ancestralidad y con los míos como uno dice pero también es un encuentro para compartir para compartir y llenarnos de conocimiento entonces hablando pues siguiendo el tema que decía la tía de Tanira respecto al respeto yo creo que el respeto por lo menos en este ámbito de nosotros se compone de tres situaciones o de tres aspectos el primero es la prudencia y digo la prudencia porque a nosotras como mujeres negras aparte de la carga pues de ser mujeres y encima de ser negras se nos ha hecho muy difícil abrirnos paso abrirnos camino y que nos respeten porque siempre está mediada por la sexualización cierto y por eso es que el respeto requiere prudencia requiere prudencia y requiere conocimiento para que la gente empiece a respetarnos y a vernos como personas como personas que merecemos respeto y convivimos en este plano con el resto cierto es muy triste que el primer encuentro de un hombre ya sea negro o blanco como comúnmente se les llama o indígena respecto a una mujer negra o referirse a ella ya sea respecto a la sexualización a sus atributos físicos nosotros como mujeres negras nos hemos caracterizado por ser mujeres que sabemos para donde vamos y sabemos como nos tenemos que sacrificar para llegar a donde estamos para nosotras el camino es doble mi mamá desde chiquita siempre me ha dicho usted tiene que trabajar en doble porque esta no es su esta no es su territorio porque usted tiene que trabajar en doble y esforzarse para que la gente la reconozca como tal lo segundo es la concientización el segundo paso para mi el respeto es la concientización de parte de nosotros mismos como población negra empezar a reunirnos en estos espacios para reconocernos como sujetos valiosos para darnos nuestro lugar para saber que el cambio empieza por nosotros mismos cierto ese cuéntico que nosotros somos los más racistas que nosotros siempre nos relegamos debemos empezar nosotros a trabajar en ello cierto si nosotros entre nosotros mismos que apenas la redundancia no nos fortalecemos es muy difícil que el resto nos empiece a respetar y nos empiece a ver como miembros activos de una sociedad cierto mi mamá ella es una mujer negra ella es vagaduceña chocuana también y es profesora es maestra docente y es docente y ha ejercido la mayoría del tiempo todo el tiempo en Antioquia unos tiempos en Yarumal otros tiempos en pueblos así y hace unos veintipico treinta años en Medellín y ella me contaba que ha sido muy difícil para ella pero le tocaba hacer la mejor en su trabajo para que la respetaran y la reconocieran como tal y esta parte de la concientización me parece muy interesante y por eso es que yo decía que soy una etnoeducadora empírica por frustración porque toda la vida estudiaba en un colegio bueno estudié en un colegio de monjas de primero a once y yo veía que en el día de la afrocolombianidad siempre era la misma bobada y digo bobada porque era realmente una bobada se limitaban a decirnos que éramos negros y que éramos felices sonrientes buenos bailarines cantautores y buenos futbolistas y yo decía mi negritud no se puede limitar a esto yo soy mucho más entonces esa frustración de hecho yo recuerdo que mi primer acto político en el colegio era no aplaudir en esos actos cívicos porque me parecían terribles yo dije no esto tiene que cambiar entonces en once que fue mi último año decidí evitar lanzarme a personería sino que hacer cosas buenas por mi colegio desde lo que a mí me gustaba y que me gustaba a mí sin saber que era etnoeducación educar a las personas respecto a nuestros temas a sensibilizarnos y eso me lleva al último punto del respeto que es la unión entonces empezamos un un festival que lo llamé Ubuntu ¿cierto? en un colegio privado de niñas predominantemente blancas niños blancos de buenos estratos una situación bastante compleja en donde la población de niños negros se podía contar con los dedos de la mano entonces ¿yo qué dicen? los niños negros probablemente saben que son negros respecto a actos de discriminación vamos a hacer un festival en el que no hacemos nuestro lugar y como la gente todo le entra por los ojos y más que todo el estudiante yo dije nosotros nos tenemos que educar a nosotros mismos a todo el estudiante toda la comunidad educativa entonces hicimos cuatro salas interactivas la primera era una sala que era un museo para que la gente se diera cuenta de que nosotros no solamente somos futbolistas que no solamente cantamos bueno y sonreímos todo el tiempo que habían personas preparadas que había estaba el doctor Raúl Cuero por ejemplo un científico colombiano que estaba Fernando Palacios trabajando con la Secretaría de Educación en la etnoeducación también estaba Daniela Maturana hija del propio Maturana concejal en ese momento entonces tenemos muchos personajes que vale la pena enaltecer y que no solamente son futbolistas entonces en el museo la gente del colegio recorría y conocía más de nosotros teníamos una segunda sala interactiva que era de costumbres como yo solamente tengo el contacto con la zona pacífica mis familiares son del chocó por parte de papá y por parte de mamá pues nosotros nos limitamos a ese tipo de costumbres pero uno se da cuenta que son bastante parecidas entonces conversamos sobre el tema de los hueliges sobre por qué para nosotros era tan importante celebrar la muerte de un niño en vez de llorarla porque ancestralmente significaba que los niños rompían con esa cadena de esclavización que les llegaban y pues para nosotros en la cultura un niño que muere niño pues está libre de pecado porque no vivió mucho tiempo en la tierra porque eso para nosotros era sentimiento de alegría en la tercera sala la llamamos el sonido de la herencia el sonido de la herencia era una sala interactiva con los niños de la banda del colegio todos blancos todos mestizos si se quiere llamar así en donde les tocaba interpretar currulados les tocaba interpretar música de nosotros chirinías incluso entonces esa unión la logramos a través de este tipo de las interactivas mientras que la última es la que más me gusta la última fue los sabores de mi tierra los sabores de mi tierra lo hicimos enfocados en el chocó pues porque mi familia es del chocó y mi abuelo dijo bueno mija vamos a enviarle frutas yo pensaba que mi abuelo me iba a mandar un nulo chocó ni cualquier otra cosa mi abuelo me mandó más de 20 frutas diferentes del chocó y llenamos toda una galería sobre sobre mesitas pusimos almirajó pusimos caimito pusimos cucas pusimos lulo chocó pusimos las hierbas de nosotros el cilantro cimarrón pusimos albaca pusimos pescado patacón pusimos miles de cosas para que los niños de mi colegio se dieran cuenta de que a mí me tenían que respetar porque yo significaba mucho más que ser una niña negra con cuerpo bonito y ya yo sabía que podía darles mucho más y que si ellos se daban la oportunidad de conocer sobre mi cultura sobre la cultura que los rodea la situación iba a ser diferente y como lo logramos a través de la gastronomía esa última sala fue el boom la rectora del colegio se me llevó el almirajó de tanto que se lo comió el almirajó de una fruta deliciosa llevamos badea llevamos de todo que ahora hasta el momento pues se me olvidan porque ya se fue hace dos años y es mucha mucha comida entonces todo esto para llegar al último punto que les contaba que era la unión que hace parte del respeto tan importante porque yo no lo pude lograr sola la población afrodescendiente de mi colegio eran 10 niños 10 niños de primaria bueno unos 5 en primaria no si 7 en primaria y 3 en bachillerato y con eso era imposible cubrir toda la logística del evento entonces que dijimos listo vamos a meternos todos y efectivamente nos metimos todos niñas de aquí de medellín que me ayudaron con la logística del evento porque ellos sabían que no podía y eso que significó que se apropiaron no de la cultura para no llegar a términos de apropiación cultural ellas se apropiaron del sentir de la negritud de nosotros y nos colaboraron por eso yo digo que el respeto es la base como decía de Yanira de las relaciones entre nosotros de saber que compartimos un territorio de saber que compartimos costumbres que compartimos experiencias y es importante en mi caso la frustración me llevó a ser una educadora empírica y lo logramos a través precisamente de la gastronomía porque la gastronomía es algo en común con todos los grupos sociales humanos ¿cierto? que no todos comamos arepa con quicito que no todos comamos tamal pero a todos nos gusta comer entonces por ese medio lo logramos ese fue mi aporte muchísimas gracias gracias sobrina de tu intervención muy valiosa hay dos aspectos a resaltar porque este tiempo que nos queda debemos mirar algo sobre la salud el uno es que yo siempre he apelado a decir que el compromiso de toda la docencia afro de esta ciudad y del departamento y del país y el compromiso de aquellas mujeres que llegaron aquí a trabajar como empleadas del servicio doméstico es más grande de lo que pensamos ese respecto que en el que yo hago énfasis no se puede limitar a decir ay es que mi mejor amiguito es un negro ay es que yo trabajé en una casa donde ayudé a criar a ese doctor que está en el senado ay es que yo mi profesora el compromiso de esos dos gremios va más allá de esas palabritas va en la formación de esos niños que permanece la mayor parte del tiempo con ellas o con ellos en la escuela o con ellas en las casas es desde pequeñitos crearles ese respeto al otro y a la otra siempre he apelado a que debemos impulsar ese compromiso de las mujeres del servicio doméstico hoy muy bien organizado el otro tema es sobre las frutas yo creo que si hay un cordón como el pacífico que produzca tanta fruta exótica porque no echamos mano para darla a conocer hablaba la niña del amirajó de la badea del pacao del mismo gorobó del chontaduro etcétera son infinidad de frutas que hasta ahora en el país en el departamento y en los cercanos no se conocen entonces nos dice la nutricionista usted tiene que comerse una fruta en la mañana a mi por ejemplo me mandan cuatro frutas al día no puedo tomar un gorro sino la fruta eso para mi hace un cambio bastante grande porque nosotras estamos enseñadas a bajar sus guayabas tanto guayabas sangrias como guayabas dulces a la badea lo uno a lo otro y hacer sus batidos con harta leche y aquí en este estado donde yo me encuentro ahora debo comer la fruta entonces una manzana pero yo le digo pero es que a mi no me gusta la manzana a mi me gusta más la badea la guayabaglia me gusta mucho el jugo de bujo me encanta entonces hay unos ajustes nutricionales que creemos que se deben universalizar y no es por ahí porque no vamos a esperar que una nutricionista nos haga un plan universal para todos lo que queremos es que para las personas aptas con unas cosas y unos usos diferentes se hagan unos planes especiales eso no cuesta mucho lo que falta es la voluntad eso por un lado por el otro lado si vamos a tener en cuenta la alimentación nuestra es alta en sal alta en grasa hay que establecer unos cambios no decirme a mi ay usted no puede comer el arroz con longaniza porque eso tiene mucho aliño mucho condimento ¿cómo adaptar toda esa esas preparaciones al momento que estoy viviendo yo no es el momento de las jóvenes y de los jóvenes sino el momento que estoy viviendo yo y que pueda paso a paso ir haciendo unos ajustes que me favorezcan la salud eso lo sabemos si llegamos a una casa y tenemos un plato de patacones con un pedazo pescado ahí pero ustedes comen tanta grasa sí pero ¿cómo entrar a criticar antes de conocerlo lo que decía la gente antes de conocerlo y antes de compartir con nosotros y nosotras nuestra cultura para nosotras todos esos alimentos son agradables tanto a la vista como al paladar yo francamente de Yanira yo no me acostumbro a desayunar no me acostumbro he entrado en el en la en la cita con la nutricionista en un acuerdo de que yo me comí un plátano yo me comí un plátano en cualquier forma de preparación ahora me tengo que comer medio pero no me está quitando el gusto de saborear los plátanos de mi tierra sino que me está diciendo que me acomode a una a una cantidad que sea menos traumática para mi vista mis sentidos y para mí mis las cosas que me gustan entonces ahí está creo yo el compromiso que tenemos que ir estableciendo y les cuento más hace por ahí unos cuatro o cinco años ojalá el cliente que estuvo en esa reunión la recordara estuvimos en la cruz en uno de las en una de las centros de salud de Metro Salud muchas organizaciones precisamente en uno de esos avances que se han hecho con respecto a la alimentación y a la salud nuestra y allá discutíamos y hablábamos y había en el debate muchos médicos antioqueños que trabajaban con la salud que estaban de acuerdo en la introducción de las mujeres parteras a las salas de parto de Medellín estaban de acuerdo porque tanto iban a establecer con ellas un encuentro amistoso y a la vez una enseñanza reciclo iban a prevenir muchas cesáreas iban a estar pendientes de cómo viene el niño para manipularlo y acomodarlo iban y llegamos a acuerdo ese año más o menos hace unos cuatro años se llegaron a acuerdos y quedaron de volver a citarnos y nunca más yo he sentido que nos volvamos a reunir de esa manera tan dialógica con una entidad del Estado como Metro San alabo que retomen estos temas y alabo en que podamos llegar a unos acuerdos más vigentes donde las normas se apliquen no quitándolos culturalmente su gastronomía y la forma como nos criaron sino que se vayan adaptando y que y que a necesidad de salud se vaya adaptando por ejemplo ustedes vieron que al arroz no le agregué sal porque ya sé que el queso la longaniza la cebolla como les dije tiene un alto contenido de sodio y eso hubiera disparado la presión en cualquier persona que la tenga alta conseguir es necesario una adaptación y un conocer que es lo que estamos haciendo hoy quiénes son esas personas negras cuál es su cosmovisión cuál es su costumbre y cómo las adaptamos en una ciudad como esta donde no es es fácil conseguir los productos pero no son productos al alcance de muchas personas entonces yo espero que después de esta rotación de de toda esa ancestralidad que apenas está empezando el recorrido tengamos un informe mínimamente en las organizaciones porque a cambio le interesa tener un resumen un como un informe de cómo terminó de ir todo este este proceso sobre salud de los afros y sobre alimentación y sobre partería para sacarnos de ese tablado que también decía la de ese tablado donde nos han colocado solamente bailan y solamente les pegan bien a la nosotras y nosotros somos más y somos mucho más en muchos temas ¿Belibé? Sí me parece muy poderosa la participación de Marilyn y qué bueno que la ciudad cuente con jóvenes como tú que ya se cuestionan sobre lo afro que se hacen unas reflexiones críticas y que lo llevan más allá a hacer un trabajo de sensibilización en los diferentes espacios donde convergen este proyecto tiene dentro de sus componentes parte de esa sensibilización creemos que si bien es un avance no es suficiente como lo dice la tía de ella hay que continuar construyendo hay que continuar trabajando para que podamos hacer de Medellín una ciudad que se piensa desde la diferencia que respeta al otro y que construye con el otro el tema por ejemplo de cómo podemos hacer partícipes a nuestros sabedores y sabedoras en todo el tema de salud se hace necesario lo decía la tía de ella por ejemplo el tema de la partería es una realidad que en la ciudad contamos con mujeres sabedoras parteras y que las mujeres afro hacemos uso de la partería para nosotros eso hace parte de nuestra ancestralidad entonces ahí hay un reto grande de cómo podemos trabajar estos procesos de construcción desde nuestros saberes como población afro y población indígena tía de ella quisiera saber como ya nos contamos con poco espacio de tiempo ya estamos a punto de finalizar si podemos velarle un poquito de su arroz con longaniza entonces voy a darle un minutico mientras se desplaza la cocina para que entonces veamos cómo nos quedó y le podamos velar un poquito vamos a llevar a las velonas y los velones velar en los territorios significa pedir estar pendiente o llegar en el momento preciso que están sintiendo la cocina entonces esos son los velones y la pelona vamos para la cocina aquí les estamos mostrando cómo quedó la preparación del arroz está su el pico para servirlo tenemos en cuenta que a la persona le toque su porción de queso el longaniza dice 20 20 20 y en esta forma estamos por terminado nuestro arroz les mostramos que este hasta pegadito tiene y le solicitamos a las velonas y los velones que se acerquen que ya está la comida enseguida hoy por mi poquito como mujeres negras en nuestros territorios acostumbramos a hacer más del alimento de los de la casa porque siempre alguien que llega se le sirve o sea vivíamos en Antioquia sin miseria ya es que mi hija llegó con una amiga siéntese que mi hija trajo el novio siéntese a comer así queda la presentación de nuestro plato y a disfrutar un arroz con longaniza chapuano que eso se ve delicioso muchísimas gracias tía de ella por permitirnos estar en su cocina por tejer alrededor del fogón estos saberes estas historias estas experiencias esperamos que para todos los compañeros hoy presente haya sido de total agrado que hayan podido aprender un poco de esta ancestralidad como nosotros vivimos como población afro quisiera que para terminar la tía de ella alrededor de este plato que nos acaba de servir nos cuente un poco de cuál entonces es ese caminar que ella ha tenido y el reto que nos queda entonces como mujeres afro en la ciudad para que podamos ir cerrando el encuentro en este caminar llegué a esta ciudad con mis hijos pequeños como les conté la mayor apenas empezaba bachillerato y tuve mucho y mucha relación con las personas negras que en ese tiempo trabajaban en la ciudad siempre me admiré mucho ante la presencia de tan pocas personas negras en los despachos de alcaldía y gobernación que hoy continúa igual la proporción tal vez un 1% también me causaba mucha admiración la forma como cuando yo estuve en la cevichería me decían usted que vino a hacer aquí lárguese para su chocón usted allá allá es que no hay trabajo yo le respondía cuando se vengan todos los antioqueños que hay en el chocón diseminados por todos los municipios yo me voy para mi tierra ocupar esos espacios pero mientras tanto yo me quedo y compartimos compartimos territorio compartimos cultura y compartimos saberes luego de que mi esposo se va a trabajar en el seguro social yo voy y vengo voy adquiriendo ese conocimiento de una región infinitamente afro como es Urabá y donde a mí me servían una bandeja de fríjoles con pescado yo veía esa mezcla y solo hoy la entiendo estaba la parte antioqueña de la región y estaba la parte afrodescendiente entonces todo ese caminar luego creamos la red nacional de mujeres afrodescendientes que se convirtió en una en un espacio para desarrollar toda esa ancestralidad todo ese conocimiento reforzar la identidad y empezamos a caminar después de la construcción de la organización a caminar esta ciudad y otras ciudades del país me refiero a esta porque es donde he estado tanto tiempo con la red Cambirí y que ya en este momento pienso que hay mujeres suficientemente formadas para reemplazarme en el momento en que yo diga mi refiro caminamos todo incluso me impresionaba mucho encontrar casas palafíticas arriba arriba de Caicedo donde construyó Corvide en ese tiempo Corvide un ente municipal casas palafíticas para personas negras para mí eso es una admiración ¿cómo hicieron para adaptar la vivienda a esas querencias de nosotros? eso poco se conoce ¿cómo había azoteas en esos sitios? cuando veníamos de un territorio donde las azoteas era fundamental tener la cebolla tener el alino tener trajo tener orégano albahaca coleo todo eso que condimenta nuestra nuestro plato y en ese territorio tanto las casas palafíticas como las azoteas existían y hace poco estuve en la Universidad Nacional y parece que las azoteas subsisten si toda esa adaptación se hizo en vivienda de la mano de personas y personajes que trabajaron en Corpida y que fueron un aporte fundamental en ese momento ¿cómo no hacer esos ajustes hoy a nuestra salud y alimentación? ¿cómo en el compromiso de Antioquia no solo en administrar un recurso para un proyecto sino a través de todos estos encuentros alimentar un proceso? Yo pertenezco a un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia el grupo intercultural y de colonial hace muchos años 12 años más o menos soy educadora y aporto ese grupo desde mi desde mis pocos conocimientos de tecnología y desde interculturalidad he estado he estado en muchos diplomados acompañamiento a procesos afroindígenas he estado aprendiendo de mis compañeras de Cambirí tanto a nivel nacional como local son espacios que se respetan porque nos aportan y nosotras aportamos no estamos hablando de economía por eso hago un llamado a las mujeres jóvenes que estos procesos han sido fundamentales en la construcción de lo que hoy ellas y ellos encuentran estas cosas no se hicieron soplando y haciendo botellas lo que hoy disfrutamos una gerencia de comunidades negras departamental una gerencia municipal de etnia es y ha sido el proceso de la fuerza de las organizaciones creadas desde hace muchos años no en este momento que se han multiplicado a raíz de la politiquería que le dice a la persona ponga su organización o monte su listado que le ayudamos y eso ha hecho que proliferen ya somos como 320 o 325 organizaciones en este territorio eso no lo no lo fomento más bien fomento que las mujeres joven entren a reforzar las organizaciones existentes cualquiera que sea para realizar el relevo generacional teniendo en cuenta el respeto por la otra porque como les digo cada organización realiza su trabajo aquí no hay una que haga más hay otra que haga menos todas las organizaciones realizamos su trabajo y Cambiría en su compromiso con la identidad la cultura la ancestralidad lo hemos cumplido entonces yo pienso que Cambiría se volvió para mí parte de mi vida parte de mi historia el año pasado inclusive en el 2000 perdón me hicieron un reconocimiento por primera vez a una mujer negra desde la Secretaría de la Mujer del Municipio permaneció a mí me entregaron una mención de honor como ciudadana en Medellín por mi trabajo social y permaneció un año mi foto en el en el en el museo de la calle de la calle Jumín un año mi foto y las mujeres me encontraban también de joven y me decían Doña Adel ya la vimos no nos vimos todas allá en esa foto estoy representando las mujeres negras que hemos laborado hemos desarrollado hemos trabajado en Medellín entonces cuando hablo de respeto hago un llamado principalmente a la etnia afrodescendiente el respeto es de todos los puntos de vista respetar a la mujer respetar los niños respetar los ancianos respetarnos nosotras mismas y nosotros y respetar al otro y a la otra que es de otra etnia pero que no es menos que nosotros ese es el llamado final y espero en alguna forma haber contribuido con este proceso repito no quisiera que fuera un proceso que se termine un proyecto que se termine mañana gracias tía Adelia gracias definitivamente si nos ha aportado mucho hoy ustedes de su experiencia desde su caminar tejiendo alrededor del fogón nos ha hecho hoy un poco más sabios de esa ancestralidad como mujer afro me siento muy orgullosa de conocerla desde niña y poder seguir aprendiendo de usted poder seguir caminando esos esos caminos que usted ha ido recorriendo construyendo tejiendo quiero darle el agradecimiento también a Mari por todo el acompañamiento que nos ha hecho ahí y también por esa construcción de ciudad que está haciendo a través de sus emprendimientos de Sancofa y un bajo afro eso también ayuda que nosotros sigamos fortaleciendo toda nuestra identidad Mari si quieres darnos unas palabras también bienvenidas gracias a todos los participantes por ahí les estoy dejando el enlace de evaluación de la sesión es muy importante que la registren para que nos cuenten cómo les pareció si tenemos que evaluar algo y reformularlo para la siguiente sesión estos son espacios de construcción que como dice la tía de ella no son acabados la idea es seguir construyendo en ciudad y Mari me lo decía debemos trabajar mucho con una población específica que son nuestros niños que están creciendo que hay ahora muchos niños afro e indígenas en la ciudad entonces es muy importante hacer el trabajo también con niños para que ellos conozcan para que ellos también entiendan la diversidad y aprendamos a coexistir todos ahí Mari nos está dejando su emprendimiento que trabaja con población afro para que por favor entonces la apoyemos para nosotros es muy importante haber contado hoy con el espacio de ustedes les agradecemos infinitamente le agradecemos a la guía de ella por permitirnos entrar a su cocina a sus experiencias de vida honramos su presencia su experiencia su sabiduría y ella lo dijo ahorita no es ella quien está ahí en representación propia es ella hablando por la voz de todas las mujeres etnoeducadoras de la ciudad y por todas las mujeres sabedoras de la ciudad que están haciendo construcción en los procesos de liderazgo así que muchas gracias y les cedo el micrófono para que se despidan de nuestro público acá les estoy mostrando un poquito cómo son las albas como ahorita nos habías contado que no tenías conocimiento de ese tema o sea que hacíamos albas nosotras también entonces acá les estoy mostrando más o menos cómo son acá está el tapabocas muy bonito yo conozco un par de curas afro que ya incluso manejan toda su identidad afro en sus espacios muy bonito muchas gracias Mari por compartirnos y por estar trabajando en fortalecer nuestra identidad bueno aquí estamos para despedirnos empezando por agradecer a la facultad de enfermería se pueden correr un poquito por favor a la izquierda qué pena un poquitico a la izquierda ahí perfecto agradecer a la facultad de enfermería y solicitarles porque ya como San Copa hemos trabajado con proyectos del diplomado el año pasado y hemos construido también prendas para esos proyectos pero nos gustaría que esto continúe siendo un proceso un proceso que no termine sino que sepamos que cada seis meses nos van a contactar o contactan otras personas que saben pero que tenga una continuidad en el tiempo que nos permita crecer muchas gracias así es o sea en estos espacios y ya sino tratar de llevarlo también a los colegios a las escuelas porque si realmente se quieren educar hay que hacerlo con los chiquitos porque ellos son los que van a absorber toda esta información y van a ser los adultos que van a seguir con este conocimiento entonces nosotros hemos venido también en escuelas con talleres de turbantes nos hicimos como un grupo con otras emprendimientos de cuidado del cabello crespo cuidado del cabello afro es una cosa muy bacana con Ponto Brasileiro y la idea es poderlo seguir haciendo para que realmente lleguemos a muchísimas escuelas y muchísimos niños que por la falta de educación se sienten mal todo el tiempo cierto y se sienten menos entonces lo ideal sí es continuar con este proceso y lo digo también yo porque igual tengo mi hijo que es afro y desde chiquitico aunque es casi blanco como yo se se dibuja y se colorea cafecito y dice que es afro realmente he aprendido bastante pues de la cultura y por eso yo como una afro simpatizante y una que pertenece a una familia multicultural con la ayuda de doña ella logro o he aprendido y quiero seguir haciendo y procurando siempre enseñarle eso a mi niño y ojalá muchas personas lo continuen haciendo muchas gracias qué bonito mario sí marí definitivamente este proyecto nos abre estas posibilidades la idea es que sigamos construyendo conjuntamente hay unos encuentros de ciudad que vamos a hacer en barrios hoy tenemos el primero de población afro en cala sanz realmente es un proyecto integral que busca trabajar todos esos espacios sabemos que no es suficiente pero vamos avanzando seguimos haciendo el trabajo gracias a mujeres como ustedes que están ahí para enseñar y para reconstruir muchísimas gracias gracias a todos gracias